del Banco Central del Ecuador. Doña Verónica Artola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el telediario. Buenos días, Bayron. Muchísimas gracias por la invitación. Una vez que ya el registro oficial ha publicado la ley y entrará en vigencia, en rigor, ¿qué es lo que primero hará el banco para efectivamente estar acorde a estas nuevas disposiciones legales? No, Bayron, se viene un trabajo muy intenso. Lo primero que se tiene que hacer es hacer una revisión legal de todos los temas que ahora ya no serían competencia del Banco Central, como usted bien lo mencionaba. Ahora tenemos estas dos juntas, tenemos la Junta Financiera y la Junta Monetaria. Esta Junta Monetaria es lo que sería la especie de directorio del Banco Central. Entonces, en esa línea estamos ya trabajando. Bueno, hemos venido trabajando en hacer justamente esta identificación. Como sabemos ya el día, la semana pasada, el señor presidente ya sancionó favorablemente esta ley y entonces pensaríamos que en estos próximos días ya se ponga en el registro oficial o ya se promulgue la ley en el registro oficial. Otro de los temas importantes, Bayron, es que en el Banco Central tenemos a cargo todo lo que es la crisis financiera de 1999. Es decir, estamos todavía administrando juicios, bienes, empresas de los bancos que quebraron en 1999. Con esta ley se aprobó la creación de una nueva unidad que administre todo este tema, lo cual creemos que es muy positivo para el Banco Central y también positivo para los ciudadanos para poder cerrar finalmente este tema de 1999. Entonces, también estamos corriendo para poder ya poner en funcionamiento esa nueva estructura que de acuerdo a la ley tiene que funcionar. Esta nueva Junta Reguladora del Banco, que me imagino sería una especie como de directorio, ¿quiénes lo conformarán? Y efectivamente, pues al ser un organismo técnico, ¿cuáles van a ser sus políticas? Bueno, este directorio o esta Junta Monetaria estará formada por tres personas, tres personas a tiempo completo que trabajarán para el Banco Central. ¿Cómo funcionará el presidente de la República? Tiene que nominar a esas tres personas, obviamente viendo que cumplan todos los requisitos establecidos en la normativa, pero sobre todo, Bayron, las prohibiciones, porque se quiso también, o sea, hablaba mucho de una privatización del Banco Central justamente por cómo iba a estar formada esta Junta Monetaria. Entonces, lo que se ha puesto es que aquellas personas que han tenido vinculación con alguna institución del sistema financiero no podrán formar parte de esta Junta Monetaria. Luego de revisar esos requisitos y también esas inhabilidades, la Asamblea Nacional será quien ratifica esos nombres. Puede pasar que la Asamblea Nacional de esos tres nombres diga, ¿sabes qué? No, ninguno. El presidente tendrá que volver a mandar tres nombres, o de esos tres elija solamente dos. Entonces, claro, empezará ya un proceso ahí para poder nombrar estos miembros de la Junta Monetaria y de la Junta Financiera funciona exactamente de la misma forma. Y para el caso de la Junta Financiera, ¿cuál va a ser su rol administrativo o de políticas? La Junta Financiera tiene a cargo todos los temas de bancos, de cooperativas, es decir, del sistema financiero per se, es decir, cuánto se cobra por los costos que los ciudadanos pagamos cuando utilizamos los servicios financieros. Va también la Junta Financiera a normar todo lo que se trata del mercado de valores y todo lo que tiene que ver con seguros. Entonces, es un espectro muy amplio también el que tiene la Junta Financiera que tendrá que revisar. Aquí, Bayron, es importante, ¿no?, como yo mencionaba, decir que en esta Junta sí se van a normar los costos de los servicios financieros. En ningún momento se ha cambiado o se ha liberalizado estos costos. Y un cambio que también se hizo en la Asamblea Nacional en relación a lo que nosotros mandamos como Ejecutivo es que las tasas de interés también serán fijadas por esta Junta Financiera. En su momento la propuesta era que se lo norme desde la Junta Monetaria, pero en la Asamblea se decidió de esa forma. También se fijarán tasas máximas. Entonces, sea la Junta Monetaria o la Junta Financiera, en este caso, en ningún momento el objetivo del gobierno fue liberalizar las tasas y de esta manera también se va a mantener en esta Junta Financiera. Ahora, esta Junta Financiera tendrá que tener un instrumento técnico para realizar estos cálculos, porque efectivamente la modalidad actual o el sistema de medición para poner un piso o un techo a las tasas ha tenido algunas discrecionalidades. Y entiendo que si va a cambiar la metodología en estos meses, no sé si esto ha ocurrido, pero en todo caso, esta nueva Junta tendrá que ver un mecanismo técnico para, entiendo yo, bajar las tasas de interés, porque eso es lo que todos los ecuatorianos decíamos y esperamos, que se bajen las tasas de interés, o no necesariamente. Bueno, nosotros hemos trabajado durante estos últimos años conjunto con el Banco Mundial justamente para ver cuál es el mejor sistema de tasas de interés que se puede tener en el país. Yo entiendo, y la demanda ciudadana efectivamente es que se pueda, ¿no es cierto?, bajar las tasas de interés, pero no necesariamente puede ocurrir así. Se ha hecho un informe, se ha hecho un análisis de cuál sería la metodología más adecuada. Eso ya fue aprobado por la Junta Monetaria actual en el mes de diciembre, entrará en vigencia en octubre. Lo que estamos haciendo como Banco Central es monitorear, ya empezando a recibir la información del sistema financiero en estos meses. ¿Y cómo va a tomar la decisión que usted decía, la Junta Financiera? El Banco Central va a tener todavía, y va a seguir manteniendo ese rol importante de hacer el informe técnico, de hacer el seguimiento de las tasas de interés, de elevar los informes y la sugerencia justamente a la Junta Financiera para que en ese cuerpo colegiado se tome la decisión. El objetivo, y siempre lo que hemos mantenido como Banco Central, es que sea lo más técnicamente posible el establecimiento de las tasas de interés, para que justamente con eso se pueda manejar una mayor inclusión financiera también en el país. Lo que ha pasado con el actual sistema de tasas de interés, lamentablemente, es que todavía hay un 30-35% de la población excluida financieramente, y por eso necesitamos buscar una mejor metodología, acorde, por supuesto, a lo que se maneja también a nivel internacional y a la información disponible que tenemos en el país. Y no habrá presiones de la banca privada, por ejemplo, para que se mantengan estas tasas de interés, o las restricciones para el otorgamiento de créditos, porque entre muchos factores, entiendo que se analiza, es el riesgo del cobro, por ejemplo, la situación macroeconómica, para poner cierta seguridad para el otorgamiento de créditos, porque es indudable que todo el mundo necesita líneas de crédito flexibles, y lo vemos en todas partes del mundo, porque en Ecuador, por ejemplo, esos indicadores podrían ser más rígidos. Más que presiones en Bayron, lo que se necesita, como digo, es tener toda la información correcta del sistema financiero, tanto bancos como cooperativas, para ver cómo se puede justamente dar más crédito, flexibilizar lo que se pueda flexibilizar, pero también tenemos que tener cierto control y regulación sobre ese sistema financiero, bancos y cooperativas, ¿a qué me refiero? Y les doy un ejemplo, nosotros como Banco Central, hacia aproximadamente un año y medio, bajamos 0,5% de la tasa de interés del crédito de consumo, y ahí, claro, bancos y cooperativas grandes no tuvieron problemas, pero si hicieran cooperativas pequeñas que empezaron a tener problemas, parecería que esa bajada en la tasa de interés no te va a generar ninguna implicación. Entonces, con esto lo que quiero decir es que necesitamos tomar las decisiones de manera correcta, de manera técnica, con toda la información a la mano, para no generar un problema en el sistema financiero. Recordemos que el sistema financiero no son solamente bancos, también son las cooperativas, y el número de clientes, las cooperativas incluso son las que más clientes tienen, aquí en el país. Entonces, yo no hablaría de una presión por mantener, yo creo que ha habido un trabajo muy coordinado entre las superintendencias, entre el Banco Central, entre los bancos, entre las cooperativas, para ver la mejor información disponible, para ver cuál podría ser ese mecanismo, o esa metodología, para calcular las tasas de interés, y justamente para llegar al propósito que todos buscamos, tener más crédito, en mejores condiciones, condiciones justamente para el desarrollo económico, que también necesitamos en este momento. Señora Frenti, podríamos conocer cuáles son, y que todos los ciudadanos sepamos, y quienes nos escuchan y nos ven a esta hora, ¿cuáles son esos indicadores? ¿Qué tipo de información requiere este organismo técnico para el análisis y toma de decisiones de bajar o no, poner un peso, un techo, a una tasa de interés? Por ejemplo, ¿cuáles son esas informaciones o los indicadores? Por ejemplo, dentro de la metodología, nosotros estamos considerando el costo de fondeo que tienen las instituciones financieras. Las instituciones muchas veces, para poder entender, necesitan créditos del exterior también, para poder prestar esos créditos hacia la ciudadanía. Entonces, la tasa de interés con la que las instituciones se endeudan en el exterior, tiene que también estar medido en la tasa de interés que se va a cobrar a los ciudadanos. Por ejemplo, si yo, como institución financiera, tengo un crédito en el exterior que tengo que pagar, no sé, un 8% de interés, entonces, no podría poner una tasa muy baja porque no me cubriría mis costos. Ese, por ejemplo, es una de las variables. Otra es la que usted también ya mencionaba, el, el, cuánto a mi institución financiera me va a costar recuperar el crédito por cada uno de los clientes. Entonces, es el tema de las pérdidas esperadas. ¿Cuánto yo realmente voy a poder recuperar y cuánto tal vez ya no? Entonces, yo tengo que eso introducir dentro de la cuantificación de las instituciones para que de alguna manera tengan un colchón también para aquellos créditos que ya no puedan ser cobrados no generen un tema de solvencia o de liquidez en las instituciones financieras. Entonces, son dos de los indicadores que estamos considerando dentro de la fórmula para poder justamente calcular estas tasas de interés de una manera muchísimo más de acuerdo en el país. Señora gerente general del Banco Central, Verónica Cartola, muchas gracias. Y gracias a usted, Bayron, que tenga un excelente día. Gracias a la gerente general del Banco Central del Ecuador a propósito de estas reformas que ya fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y que ya son ley de la República una vez que han sido remitidas al registro oficial para su publicación y su aplicación de forma inmediata. Como hemos dicho, ver dos directorios, el uno que tiene que ver con la, mejor dicho, dos juntas, la monetaria y financiera. Ahora vamos a...